Y nuevamente Llegó el sabor Con el grupo Andame negrita, vente, vamos a bailar Esta cumbia sexy nueva que es muy popular Andame negrita, vente, vamos a bailar Esta cumbia sexy nueva que es muy popular Vaya negra, santunguera En tus sombreros, tus guaraches sin dudar Es en el momento de ponerse a llorar Vete aquí, disfruta de la cumbia sin igual Mira que la vida se nos puede terminar Ven a bailar, ven a gozar Mira que la vida se nos puede terminar Ven a bailar, ven a gozar Mira que la vida se nos puede terminar Y nos vamos bailando Hasta la unión americana O mojosa Y dice Hasta mi negrita, vente, vamos a bailar Esta cumbia sexy nueva que es muy popular Hasta mi negrita, vente, vamos a bailar Esta cumbia sexy nueva que es muy popular Oye negra, baila Oye negra, baila este cumbión Vente tu sombrero, tus guaraches sin dudar Es en el momento de ponerse a llorar Vete aquí, disfruta de la cumbia sin igual Mira que la vida se nos puede terminar Ven a bailar, ven a gozar Mira que la vida se nos puede terminar Mira que la vida se nos puede terminar Y es el sonido Del acordeón Sabanero Hoy no más que sabor Ay Dios mío Quítame lo pobre Que lo feo El dinero me lo quita Hoy no más Y esa caja bacana Goza Y dice Ven a bailar, ven a gozar Mira que la vida se nos puede terminar Ven a bailar, ven a gozar Mira que la vida se nos puede terminar Ven a bailar, ven a gozar Mira que la vida se nos puede terminar Ven a bailar, ven a gozar, mira que en la vida se nos puede terminar Este es el sabor del grupo, un grupo de obreros Ay papaya, de Celaya Hoy no más se secundió Baila negra, cumbia en vera Se va la cumbia Se fue Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo Baila, 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 baila ¡Gracias!